Una transmisión más de Mundana, el programa donde siempre es aprender es divertido y sentir tiene sentido. Te agradezco como cada semana que me acompañes y que seas parte de una tribu que decide que las cosas no son como nos las han platicado. La búsqueda del éxtasis del ser humano ha sido una de las búsquedas más grandes, más grandes que ha tenido y comúnmente terminamos frustrados, acabamos en una sexualidad mediocre, poco satisfactoria y el erotismo deja de tener sentido para nosotros y el día de hoy espero tener la capacidad de transmitirte, darte las diferencias y de esa manera también lograr, lograr que a partir de este nuevo mes, a partir de este momento, tu éxtasis pueda ser diferente. El día de hoy no voy a hablar de placer, voy a hablar de éxtasis y te lo voy a explicar, espero tener la capacidad de hacerlo. Nuevamente muchas gracias por las respuestas, hicimos una trivia aquí, tenemos el 86% de ustedes dicen que sí comprenden la diferencia entre sexualidad y erotismo, el 14% lo relaciona, o sea cree que es exactamente lo mismo y como primer punto necesito decirte que no es así. Sexo y erotismo son dos palabras completamente diferentes y la búsqueda también es diferente. La búsqueda del sexo como acto por sí mismo tiene que ver solamente con la engendración de un ser humano, con la concepción de un ser humano cuando hay un pene que entra a una vagina y de esa manera a la hora de que el esperma sube se concibe un hijo, se concibe un ser humano. Pero no por eso necesariamente hay placer y ahí está la gran diferencia. El sexo no siempre nos da placer, siempre que sí logra descargar completamente una energía de ansiedad. Por eso es tan importante que en esta pandemia, que en esta cuarentena y el resto de tu vida te des cuenta si estás teniendo sexo para descansar y de esa manera poder comenzar todo este viaje que tenemos de placer. El viaje del autoconocimiento, el viaje en donde cada parte de tu cuerpo siente placer, la búsqueda de placer. Que ojo, uno de los ítems del día de hoy es ya no busques el placer, encuéntralo en tu cuerpo, no lo busques afuera, no lo busques en cosas. Sí es cierto que hay un montón de aditamentos que nos pueden enseñar, nos pueden estimular un poco, pero todo lo que tú estimulas está en tu cuerpo. Entonces deja de buscarlo y empieza a encontrarlo. Hoy vamos a hablar muchísimo, muchísimo del Tao, porque para mí el taoísmo, después de 25, 30 años de estar buscándolo, ojalá y fuera yo una practicante completa, pero de buscarlo, me doy cuenta que solamente al entender la función del erotismo, si ustedes han oído hablar del tantra, bueno, el tantra es cuando se culmina el sexo y el erotismo, pero siempre se empieza en el erotismo. Es desafortunado que nos enseñaron que teníamos que sentir placer y teníamos que sentir orgasmo, pero el caminito que recorremos es exactamente el que nos puede llevar a una plenitud. Una persona satisfecha eróticamente, vamos a hablar primeramente qué es erotismo. Erotismo es la capacidad de contacto, de vincularme, de yo. Antes de contactar con alguien más, contacto conmigo, me vinculo, conozco qué me está pasando. Tú buscar el erotismo o el placer con alguien más antes de encontrarlo contigo, no estás entendiendo exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. En el Tao, la búsqueda de placer en solitario, te lleva a la experimentación del éxtasis. Éxtasis es una palabra sublime, es una palabra que te habla más allá de una genitalidad, te habla de este bienestar, de este sentirte bien y qué crees, tu cuerpo lo refleja. No importa la manera en que hombres o mujeres pensemos o digamos que estamos sintiendo o digamos que nos sentimos, eso no se piensa ni se dice, eso se nota. La gente que siente placer se nota absolutamente cómo es que lo siente. La cadera se mueve diferente, los hombres, ahí es tan sexy, verlos caminar con esta cadera suelta. Pero la única manera de tener la cadera suelta no es solamente tener embates sexuales, sino más bien dejar que el cuerpo se mueva como va necesitando para entonces encontrar este punto en donde empieza a subir el deseo. El deseo se va formando. Yo te recuerdo que el deseo no es otra cosa que la necesidad de repetir algo que te está encantando. Tú tienes, no sé, qué ganas tengo de comerme unas enchiladas de la tía, ¿no? O sea, me acuerdo de ello y lo quiero volver a hacer. Y de eso se trata el placer, de crear deseo para llegar al éxtasis. A mayor deseo, mayor capacidad de todo tu cuerpo para sentir. Cuando estás únicamente en la parte sexual, o sea, en el sexo, en el acto coital, en donde se penetra en una vagina, no está mal. Y claro que hay partes estimuladas. Pero si no hay un erotismo previo, es decir, un contacto con sensaciones agradables, va a ser más fácil que logres el éxtasis o el orgasmo. Hoy yo no quisiera hablar del orgasmo y en la noche voy a hablar del orgasmo con mi amiga Addis y estaré también en Magañando a las seis de la tarde hablando de esta sexualidad. Pero hoy aquí en Mundana quiero dejarte, y ese es un regalo de cumpleaños mío, pero para todos ustedes, porque de verdad este programa está hecho con y para ustedes, en donde nosotros buscamos esta capacidad de prolongar el placer. Y la única manera de prolongarlo es a través del erotismo. El sexo tiene un ritmo y como no tenemos nuestros órganos genitales, especialmente los hombres, no tienen el pene bien entrenado para lograr retardar el placer, si solamente buscan una eyaculación, pierden esa capacidad de contactar con el otro. En el erotismo se usan los cinco sentidos. Ves a la persona desnuda, hombre o mujer, ves su vello público, ves cómo se va abriendo esa vulva y cómo se inflama. Vas viendo cómo ese pene se puede erectar, no necesariamente para penetrar, sino para ver la reacción que está teniendo. Eso es erotismo. En el taoísmo le llamamos la danza del erotismo. ¿Por qué? Porque tiene ritmos, porque tiene formas. También el día de hoy te voy a dar unos puntos corporales que te van a ayudar a poder empezar a sentir más deseo y a desbloquear, porque muchas veces, como ya estamos acostumbrados a cierto ritmo, a cierto tiempo, a cierta manera de responder ante el sexo, dejamos que la libido, las ganas de tener placer y poder culminarlo en sexo, se pare. Y eso es muy triste, porque entonces no hay gente más peligrosa en esta tierra que la insatisfecha. La gente insatisfecha siempre va a tener un sí, pero. Y ojo, si tú o tu pareja ya no están queriendo tener erotismo o sexo, no es porque no se quieran o no es porque la libido haya cambiado. Es que si no le encuentra chiste tu cuerpo hacerlo, pues ¿para qué lo haces? Entonces, sí, tenemos una cantidad de elementos en nuestro propio cuerpo que nos pueden llevar a sentirlo, usando, por supuesto, nuestros cinco sentidos. Repito, el sentido de la vista para las personas que son muy visuales, pues ver unas piernas abiertas, repito, un pubis inflamado, unas tetas erectadas, puede ser realmente placentero. Pero ¿qué hacer con ellas para mantener el deseo y para mantener el placer? Hashtag soy parte de tu tribu. Yo te recuerdo que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube. A mí esto se me va lo de los recordatorios. Entonces, aquí, el poder usar mis ojos para desnudar a alguien con la mirada, y más que lascivo, es deseoso. ¿Cuál es la diferencia entre lascivo y lascivo? Es que te voy a hacer y tú no vas a poder, ¿no? O no te vas a poder defender, no vas a poder hacer. Y cuando estamos hablando de esta manera de deseosa, es poder, en mi libro Íconos de Placer lo dice claramente, ¿no? Es desnudarte con la mirada para imaginarme lo que puede pasar. Es ver en un hombre o en una mujer un pezón erecto y darme cuenta que mi manera de tocar, de contactar, de facilitar al otro la cercanía, me lleva completamente al deseo. Y el deseo de ver más como yo estoy siendo capaz de estimular tu cuerpo. Esa es la parte deliciosa, esa es con la vista. Con el olfato, bueno, hemos hablado de las feromonas, pero también una axila huele delicioso. Y el poder olfatear, aunque crees que no tiene olfato, digo que no tiene mucho aroma a tu espalda, en el momento en que tú tomas a la pareja y empiezas a acercarte, tal vez tú no lo percibes, pero tu cuerpo sí. Y va a haber un momento, eso es precioso, cuando empiezas a afinar tus sentidos, ¿cómo empiezas a oler? Y siempre esta parte del cuello, en la parte de la nuca, el aroma del otro queda perfectamente grabado en tu piel. ¿Por qué es importante el olfato? Porque el olfato se va a ir a la parte límbica, es decir, a la parte donde están las emociones y las sensaciones. Y eso le da a tu memoria algo que dice, eso es placer, eso me excita, eso me hace tener deseo. Entonces, usemos los cinco sentidos. Ya vamos con el ojo, ya vamos con la nariz. Por supuesto, el gusto. El gusto es importantísimo. El gusto es súper importante en la parte erótica, porque cada parte de nuestro cuerpo sabe diferente, nuestro sudor sabe diferente. Como les digo, no es chupar un sudor después de un maratón, pero yo no uso desodorante muchas veces. Y el saber que tal vez es imperceptible, pero podérmelo oler y dárselo al otro a oler, es una vinculación. Y por supuesto, en el momento en que yo me huelo, me huelo, me toco y le doy al otro, es porque yo estoy aceptando mi aroma y lo estoy compartiendo. Entonces, rompo la incapacidad de contactar con el otro. Fíjense qué importante. ¿Todo bien aquí? Sí, todo bien. Perfectísimo. ¿Tenemos preguntas, tenemos comentarios o me puedo seguir? Porque para mí son más importantes las preguntas y los comentarios. ¿Tienes comentarios? ¿Sí? ¿Los quieres ver? Sí, me encantaría leerlos, además de que... No son preguntas. Bueno, los quiero ver. Vayanle mandando sus preguntas, por favor. Yo les recuerdo que no se trata de velocidad. La velocidad en el erotismo lo rompe. El erotismo necesita ser lento. Nada más que necesitas ser lento no quiere decir que tengas que estar tres horas oliendo una axila o chupando una teta. Pero sí darte suficiente tiempo para que se conecten tus sentidos con tu sentir y por supuesto por adentro, ¿no? Porque también movemos hormonas, movemos feromonas. Ocurre tanto en nuestro cuerpo cuando queremos sentir. Vámonos para acá. Todo lo que nos cree placer, nos gusta a los hombres. ¿Sabes qué, Graciela? A los seres humanos. ¿Sabes qué sí, Graciela? Pero necesitamos empezar a implementar también el placer erótico, el placer largo, el placer que nos extiende. Cuando nosotros nos comemos algo que nos encanta, te queda en la boca y estás recordándolo. Y el objetivo es que comprendamos que el placer en el cuerpo también nos puede dar esta... Entonces volteas a ver al otro así como de ¡guau! Y ¡guau! por lo que logramos. No por lo que hiciste en mí. Porque el erotismo sí también te lleva a tener una culminación contigo, no con el otro. Y también a conocer tus tiempos y las maneras en las que te gustan. Gracias por todos, a todos aquellos que son parte de mi tribu. Es un placer tangible. Gracias, Zacatecas. Ay, gracias. Solo Converter es un Deseo. Muchas gracias, Carlos. Saludos desde Tijuana. Me encanta tu plática. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Siempre algo que aprender. Gracias. Muchas felicidades, Ana. Gracias. Hola a todos. El poder. El poder nosotros. Nosotros, te lo voy pasando, si no se me va a ir lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Nosotros para poder compartirnos con el otro necesitamos estar claros de la sensación que tenemos. Vámonos con el oído. El oído es el que percibe la respiración. Y aquí yo sí quisiera hacer un alto con esto. Porque la gente cuando está en el sexo con el otro, lo que se oye es el... Dame, mami o dame, papi. ¿Sí? Y esa respiración, aunque parece que nos excita, no es cierto. No es cierto. El jadeo no es algo erótico. Cuando realmente estamos viviendo un erotismo, el no es jadeo, es... Es decir, empiece el cuerpo a tomar un ritmo. Y ojo, el respirar con lentitud. Sobre todo con sonido, que es algo que nos da muchísimo pena hacer a los latinos. Yo no entiendo por qué los soniditos en el erotismo. ¿Qué se logra con esta respiración? Que toda la espalda empiece a reaccionar. Pero más importante, y esto es mucho para los hombres, a la hora que yo puedo respirar atrás o adelante de mi pareja, cuando lo veo muy excitado, automáticamente voy a lograr que se le baje un poco el pene para que empiece a gozar. Porque la ansiedad de tener un pene y no saber si el pene se va a quedar, si el pene se queda erecto, fui yo, fui yo, es que se me olvidó el pene, entonces aquí, ya saben que yo aquí lo... ¿Sí? Cuando tenemos un pene demasiado erecto, corremos el riesgo de que le empiece a doler o sienta que le va a doler y le van a quedar los blue balls, las famosísimas pelotas azules. Pero a la hora que yo estoy respirando, lo que hago es relajo. Y a la hora que relajo, puedo jugar cerca del pene, inclusive con mi boca o mis manos, sin necesariamente que mi pareja quiera penetrarme porque esa ansiedad de penetración... Mucha gente me dice, Ana, es que a mí me gusta el dirty talk y las palabras sucias. No te voy a decir que sí, no te voy a decir que no, pero te voy a pedir que más que palabras hayan sonidos. Ese sonido de cuando las mujeres estamos empapadas, que se oye el... de nuestro cuerpo, ¡guau! y sobre todo cuando un hombre empieza a sentirlo y se acerca y ya son dos, ya hasta con el mismo pene, a la hora que pasa por la vulva y se oye el... es muy excitante, o sea, los hombres abren y las mujeres también lo hacemos con otros hombres o con otras mujeres. Tenemos una pregunta. Dice, mi olfato y gusto se conectan también que al momento de identificar un mal aliento o un mal olor, imposible besar arriba y abajo, bote y pene, y me imposibilita explotar mi erotismo. ¡Qué barbaridad! Eso está hermoso. Está diciendo que con un mal olor tanto de boca como de cuerpo no es agradable, pero ahí va la parte erótica. Tú tienes sexo y pues tal vez te pones perfumito y ya, y en el erotismo, ahí va, por favor, grábense esta parte que a mí me parece estática. Nosotros en el erotismo no tenemos sexo. Bueno, sí lo tenemos pues, pero no sé si vamos a hacerlo, como dicen aquí. Sino más bien tienes a tu amante que te va a visitar. Y ya desde que yo sé que mi amante me va a visitar, y ojo, el amante de mi vagina, cualquiera que esté sea hombre o mujer, me va a visitar. Es porque ya me preparé. Esa es otra de las diferencias enormes que tenemos el erotismo. Yo me preparo, y no es nada más un baño, es no me pongo perfume, pero sí me lleno de miel para que me quede un sabor delicioso. Mi boca, una persona que tiene mal aliento, tiene mal humor y es una persona insatisfecha. Con una gotita de limón, con una gotita de lavanda, se puede quitar. Pero también es otra diferencia. Me preparo para la visita de mi amante. Bueno, a mí me enseñaron cuando llegas a un lugar siempre llegas con algo en las manos, ¿no? y el otro no va a llegar con el pene en las manos. Pero sí es una ofrenda, ¿no? Es extraer aquello con lo que voy a jugar contigo y vamos a ser nosotros en el éxtasis. Entonces, para que no haya un mal aliento, para que no haya un mal cuerpo, yo podría cambiar la necesidad de tener sexo por empezar a ver que mi amante me va a visitar. ¿Sí? Nosotros le llamamos el corredor de placer, entonces él va a tocar mi corredor, o ella va a tocar mi corredor de placer. Yo voy a tocar o voy a tocar la flauta de Jade. Fíjense los nombres que se le ponen y mucha gente dirá, ¡qué ridículo! No, no es ridículo. No es lo mismo que te digan tu cosita que te digan qué vulva tienes o qué pene tienes o qué tetas tienes a que tus cositas. Ya desde ahí también asumes una adultez y la adultez es muy importante en el erotismo. En la adultez te das permiso de actuar con menos limitaciones y con menos vergüenza. En el sexo tapamos ciertas cosas y más bien nuestra vergüenza. En el erotismo solamente vamos descubriendo poco a poco, vamos acercando poco a poco, vamos haciendo que una piel con la otra se vaya integrando. El erotismo integra al ser humano y todo eso tiene que ver con sonidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque repito, el... el hola para tocar unas tetas, no sé, no es lo mismo tocar unas tetas, amo las tetas que me hicieron, díganme si no están increíbles, no es lo mismo llegar a poner una teta a verla y observarla. El erotismo es contemplativo. Y van a decir, Ayana, con estos tiempos y las prisas, perdóname, el sexo con prisas es todo menos placentero. Recuerda, es solamente una descarga. Hashtag, soy parte de tu tribu, mándame tus preguntas y tus comentarios. Hoy estamos hablando de la diferencia entre el erotismo y solamente tener sexo. ¿Ok? Entonces estamos con la parte de cómo es que yo acaricio cuando estoy visitando a mi amante. Soy más cuidadosa cuando tú cuando tú entras a un lugar que no es tuyo, pides permiso y ese pedir permiso desde el momento en que yo te digo va o toma o entra o toca o sí, en ese momento se conecta y se prende el otro porque te estoy dando permiso y al mismo tiempo le estoy diciendo que no es que me vaya a tener que hacer cosas nada más, sino que yo estoy participando en esto que va a ocurrir y ahí, ahí es donde se consigue ese contacto que hace el erotismo. Importantísimo los sonidos, importantísimas las palabras, eso de hablar de que tu cosita, tu pajarito, oh, no es que esté mal pero le quita esta parte sublime, estoy contigo dándote mi cuerpo, desnudando mi deseo para darte una cosita, no, 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 por favor, por favor, es más, es más, tiene esta capacidad de solamente prender por la actitud de decirte aquí estoy, tengo una paciente que no le gustaba su vulva por sus labios hasta que se consiguió un amante que dice que cada vez que le abre las piernas le dice qué buena estás carajo y se la come entera, entonces en ese momento ella en lugar de estar cuidando si tiene lonjas o no solamente ahí es, es la entrega, eso sí es una entrega, es decir, te lo dejo y haz con ello lo que quieras, ¿por qué? porque hay confianza, porque hay comunicación, porque yo hubo un contacto y porque sé que te vas a deleitar mientras me das deleite y placer, eso es erotismo, díganme que traen enchinada la piel y que están tan empapados como yo, si no esto va a estar terrible, sí, dime. Te preguntan si la respiración es mejor por la nariz o por la boca. La respiración se llama la respiración de agua y en el Tao hacemos mucha respiración con la boca abierta, si bien es cierto que yo puedo olfatear, cuando tú olisqueas a tu pareja al principio es así de nariz, nariz, además de que fíjense que importante, los puntos para exacerbar el placer sexual que ahorita se los voy a dar están en la nariz y en la boca, en la nariz, ya les he dado unos, hoy les voy a dar otros súper interesantes que pueden activar, entonces yo empiezo la boca cerrada, con la boca cerrada lo que estoy haciendo es estoy encontrando ese aroma que me contacta y a la hora de recibir también recibo la, recibo la, la temperatura de un cuerpo, ¿no? y también la humedad, también puede ser por el frente, aspirar una axila, aspirar abajo de las tetas, señores, por si no saben, es una locura, en el momento en que está la teta y tú solamente le respiras a la teta, automáticamente se va a erectar, por eso es este, se va a erectar el pezón, entonces primero empiezo con la boca cerrada, ya que empiezo con los acercamientos, ya que el señor o la señora me tiene con el ombligo y me está dando lengüetazos en el ombligo, automáticamente abro la boca, ¿por qué abro la boca? porque si yo cierro la boca, detengo ahí todo lo que podría ocurrir en mi cuerpo y es otra cosa que le pasa muchísimo a las mujeres, la tensión en la boca, entonces si abres la boca, estás abandonándote al placer, ¿ok? la respiración de agua la vuelvo a hacer, es, no es con sino es inhalo con la boca abierta, y muchas me van a decir si se te seca la boca, no, no se seca, no se seca la boca porque no le estoy jadeando, solamente cuando inhalas el aire muy rápido es cuando se te seca la boca, es, 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 sugiero que esta respiración la empieces contigo mismo cuando te estás bañando, es, 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 ahora, ¿qué me pasa a mí y a toda la gente con la que tengo el privilegio de trabajar? a nivel erótico sexual es que cuando yo respiro con la boca abierta el cuerpo se mueve, fíjate bien, puede haber un sonido también, ¿qué me pasa a mí? pero no es el ah de la, de la, de la porno, sino es el ah de qué rico, de sí, ¿por qué? porque eso va a excitar al otro, el jadeo, repito, el jadeo es ya me voy a venir, entonces uno se pone en posición de impacto y nada más estamos esperando a que la otra persona empiece a hacerlo más rápido y no, aquí no hay prisas, ojo, y esto puede durar 25 minutos, para mí una sexualidad de menos de 35, 50 minutos sí es un poquito menos fácil, pero esto es nada más acostumbrar al cuerpo, ¿tú te has fijado cuando te gusta comer algo te lo comes lento? Tenemos comentarios, el erotismo es un arte, un juego lúdico que involucra los sentidos y no siempre termina en penetración, Eduardo Troncoso, qué gusto saber de ti, definitivamente, por eso les dije, la diferencia entre sexo y erotismo es inmensa, y sí, sí puede acabar en una penetración, pero después de yo haber tenido orgasmos en todo mi cuerpo y éxtasis en todo mi cuerpo, quiere decir que estoy empapada y que el pene del otro con ese tiempo ya no va a llegar nada más a eyacular, sino de verdad va a tener embates o se va a quedar cerca de mi vulva o ni siquiera va a tener eso porque está lleno de placer y quiero más y más y más y más entonces me parece que es maravilloso ay California gracias mi marido siempre me dice que termina muy rápido porque no resiste todo lo que le prendo y siempre he intentado pero al final o empiezo a moverme o a hablarle boom bye y me quedo siempre insatisfecha he intentado detenerme y bajar la intensidad pero no tiene el control no lo tiene enséñaselo y sabes que no te muevas tanto no dejes que te penetre luego luego si porque a la hora que te penetras por supuesto estás estimulando muchísimo pero si tú te mueves y le pones las nalgas y le pones los costados y le pones las tetas si se va a superprender pero luego se va a bajar un poquito o vas a manejar esta danza yo te recuerdo que la danza del cuerpo es increíble y saben que ya tenemos que empezar a usar las piernas de una manera diferente no nada más para abrirlas sino también para acariciar y seducir poder seducir un cuerpo ojalá fuera yo con poder seducir un cuerpo espérame con las piernas yo te estoy poseyendo fíjate como te estoy teniendo y te puedo estar tocando pero si si lo estás prendiendo mucho también tendrías que ver por qué te gusta moverte así nada más encuentra diferentes ritmos encuentra si siempre te mueves para arriba y para abajo bueno pues ahora ponte una almohada en la cadera y expon más tu pubis y antes de que te penetre tomas el pene ¿dónde dejé el pene de este señor? tomas el pene aquí está tomas el pene y lo que haces es hablarle y decirle todavía no ahorita me visitas no estoy lista entonces ya tienes una comunicación porque es otra cosa que tenemos en el Tao en el Tao nosotros tenemos a nuestro amante pero nuestro cuerpo es el amante del otro cuerpo y entre cuerpos se entienden eso señoras y señores es erotismo puro y todavía no voy con el tacto voy a seguir con los mensajes ¿qué puedo hacer? bueno pues ya te dije Lina ¿qué puedes hacer? por favor platíquenme ¿cómo les está yendo? este programa es para ustedes y con ustedes practíquenlo si no estoy siendo clara díganme y repito la instrucción pero no se queden con las ganas de aprender o más bien de recordar porque el erotismo no se aprende se recuerda se vuelve a crear una memoria sensorial o se activa la memoria sensorial y a partir de ahí el placer y el éxtasis viene Joan Castro ¿por qué con mi actual pareja soy como más erótica no tan sexual y me van a ser más detallista que solo tener sexo y no puedo ser vulgarista como era antes porque están pidiendo los links están pidiendo el link de la porque están porque no puede ser no se trata de vulgaridad no te etiquetes lo que pasa es que con este como sientes más placer en el cuerpo no necesitas la estimulación de las parejas que solamente iban a crear que el otro se prendiera y empezara a penetrar sino más bien es así como de mmm si y además de que has de usar muchísimo más todos los otros sentidos andrea guzmán andrea guzmán anna pati ruiz ok entonces todos todos podemos empezar a hacer las cosas de una manera diferente cuando tenemos el el la sexualidad prendida ay cuando tenemos el el bienestar completamente con nosotros muy importante uno de los órganos sexuales más importantes que tenemos es la lengua si no podemos besar bien yo quisiera dar todo un una cátedra de besos porque el beso si cambia el erotismo el beso si cambia a la persona necesitamos empezar a agilizar nuestra lengua tenemos problema con la transmisión o algo no lo que no puedo compartir es el link no puedes compartir el link que barbaridad eso está muy triste porque no puedes compartir el link no me permite y no le puedes poner copy paste es que no me saque el link del programa por favor a alguien si tiene el link del programa que estamos viendo tengan la bondad de mandármelo porque la gente lo está pidiendo y para mí creo que este es un programa súper importante súper ilustrativo así es de que ayuden por favor mándenme el link para que se lo podamos mandar a las personas ves hay que pedir lo que se necesita y no me da pena porque esto es un programa live en live pasan las cosas y si no podemos ser sutiles y elegantes en las cosas que no nos salen tan bien en lo cotidiano en la cama también nos va a costar muchísimo trabajo estaba yo hablando de la importancia de la lengua la lengua en el taoísmo es uno de nuestros más grandes privilegios ya lo hicieron es uno de nuestros mándenme el link por favor de mi programa o bueno a la hora que tú puedes usar la lengua la lengua estimula los recovecos de todo el cuerpo entonces necesitamos forzosamente aprender a usar la lengua y la fruta yo siempre les he dicho a ustedes que la fruta es una gran aliada sobre todo por las texturas que nos pueden dar la lengua lo que hace es tener una fuerza que empiece a buscar en los recovecos entonces a la hora que tú usas la lengua esto se hace en casa solos o lo haces con tu pareja y le dices bueno ¿qué vas sintiendo? y empiezas desde la punta ¿no? ¿por qué? porque además de que la lengua siente en diferentes lados uno de los músculos más grandes y más fuertes que tenemos en todo nuestro cuerpo es la lengua y la lengua va conectada hasta la sexualidad entonces es muy importante que empieces a ejercitar la lengua de otra manera y no quiere decir que sea tan rápido sino más bien la fuerza que puede tener una lengua para escarbar para buscar para encontrar para romper romper la vergüenza del otro si yo estoy teniendo sexo oral y según yo soy muy picuda y nada más lo chupo ¿sí? pues no estoy teniendo la misma capacidad que si con la lengua yo empiezo a rodear un pene ¿dónde? otra vez donde dejé el pene de este hombre aquí está ¿sí? no es lo mismo chupar ¿sí? que tenerlo y empezar a exacerbarlo a través de la lengua y dándole vueltas el ejercicio primordial que yo pongo es con frutas y con helados toma un helado y aprende a girar la lengua ¿ya tenemos el link o todavía no? muchas gracias a quien haya mandado el link por favor mándenselo a toda la gente porque me parece que si podemos erotizarnos podemos de verdad vivir con un placer absolutamente sublime cuando mandas el link es completo el programa ¿verdad? sí perfecto entonces importantísimo rodear yo uso muchísimo la guayaba como ejemplo porque las semillas y la pulpa la voy sacando aquí la idea es que lo sientas hasta la genitalidad ya sé que si ahorita vas y abres una guayaba en dos minutos no lo vas a sentir si lo sientes en dos minutos qué maravilla pero sí es un ejercicio vamos al gimnasio estamos ejercitando un montón de músculos bueno ahora vamos a ejercitar el músculo del placer que empieza por la lengua el placer siempre va a empezar por la lengua y el placer sexual erótico genital para la parte erótica sexual siempre va a ser por la lengua entonces yo primero le doy vuelta pero luego dejo que la fruta sola yo le voy dando vuelta pero con la lengua esto lo que me va a ayudar es que a la hora que estoy besando al otro en lugar de hacerle un lavado bucofaringeo hasta acá o chocar si voy a chocar con las lenguas voy a chocar con las lenguas pero porque estoy sintiendo la erección la lengua también se erecta la humedad la forma y el deseo y ahí es cuando entonces si puedo succionar la succión tiene muchísimo que ver con la lengua los que fuimos amamantados succionamos diferente a los que no fuimos amamantados no te pelees con tu mamá aprende a usar la lengua parte importante para el sexo ya están viéndolos ¿verdad? ya 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 se me duele por favor y que la próxima vez que pase no me avisen al final yo encantada de la vida porque además de que estamos enseñando cómo se piden las cosas muchísimas gracias a todos a todos gracias entonces vámonos vamos a seguir con la lengua ¿ok? no sé si tengo que hacer algún close up para que se note pero fíjense bien al principio es el primer tercio de la lengua es el que busca es el que está recibiendo la temperatura el que está recibiendo la manera en que está hinchado o sea no lo tengo que ver con el sentido del gusto también puedo percibir lo hinchado de un pene o de un pubis o de una teta o de una nalga o la temperatura de un cuerpo a partir de ahí la respuesta empieza por mí y el otro a la hora que yo estoy este es pene lo voy a voltear ¿sí? a la hora que estoy haciendo fuerza ya no es una masturbación que nada más está buscando la salida del semen sino que estoy realmente estimulando con mi fuerza rodeando comiéndome haciendo en el momento en que ya la lengua tocó investigó y vio todo lo que tiene que investigar ajá nos vamos a la segunda al segundo tercio en el segundo tercio lo que hacemos vas a abrir la fruta sí y lo que vas a hacer es permitir wow miren esto wow lo que vas a hacer es ahora permitir que tu lengua se coma lo que hay pene o vulva o teta si yo lo pongo en la teta sí, si yo lo pongo en la teta estoy arrancando estoy recorriendo ve por qué el erotismo es otra cosa o sea por favor díganme que están tan empapados como yo si no esto es un self-service nada más y qué onda sí, qué es esto entonces fíjense bien después de la lengua ¿cómo sé que mi lengua está adquiriendo la agilidad que se necesita cuando puedes quitar las semillas? rápido y luego con la segunda parte vas a me quedo con lo tuyo me quedo con tu humedad me quedo con tu sabor me quedo con tu con tu lubricada me quedo con tu goteo me quedo con lo que tú tienes que me estás ofreciendo pero lo estoy recibiendo lo estoy recibiendo lo estoy haciendo mío lo estoy contactando y por supuesto como mi lengua tiene la suficiente fuerza el resto de mis manos puede estar en otro lado es más yo puedo estar jugando con la base de un pene con mi lengua y con mis manos estar acariciando testículos y estar acariciando el perineo esto es espectacular esto es erotismo señoras y señores no tiene que ver con vulgaridad tiene que ver con una completa satisfacción porque imagínense lo que yo estoy sintiendo si ustedes no se están conmoviendo y moviendo nada más de verlo pues si necesitamos ejercitar un poco más seguimos con el fruto la tercera parte de la lengua todo el mundo pensaría que es hasta atrás y no es de los lados ¿por qué? porque un pene que siente solamente un pedazo de lengua el resto trae otra sensación entonces se exacerbe ese pedazo y otra vez no es que el pito o que el pene nada más se erecte sino empiece a gozar para mí es muy importante que los hombres puedan sentar en el pito también pito o pene como le quieran llamar que también sientan imagínate nada más estoy esta es tu totalidad y yo nada más toco por un lado el resto se queda como yo también quiero entonces ¿qué empieza a pasar? que el señor en lugar de tocarse el pene y ponerse a hacerle como siempre le hacen que es así como para arriba que le empiezan a hacer dejan que tú hagas todo porque tú estás en control y a la hora que yo estoy haciéndole eso también le estoy enseñando cómo va a hacer el tener la capacidad de tener un 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 crotch ¿cómo se dice un crotch? un una genitalidad expuesta por eso se dice que te lo vas a comer así se come y aquí olvídate de los modales aquí se trata de hacer que el otro se escurra entonces el pene en lugar de estar en todo momento en alerta para penetrarme lo que empieza a ocurrir es que el pene se deja querer ¿y qué crees? hasta los testículos empiezan a caer entonces es cuando yo puedo empezar a acariciar otra vez con la punta de la lengua la bolsa donde están los testículos que es el escroto y puedo tener la suficiente fuerza y madurez en la boca para poder succionar un testículo sin lastimar y a la hora que yo puedo succionar un testículo y ellos sienten la fuerza hay una parte que se les pone y son unas erecciones señoras y señores que qué barbaridad no me digas que no tenemos comentarios porque esto es una locura pues ahorita tenemos todos los que mandaron y te preguntan cuánto tiempo y que wow son excelentes técnicas ¿cuánto tiempo qué? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? mira cuando estás gozando no hay tiempo ¿a poco cuando tienes un cuando estás en el mar por ejemplo a mí nadar en la mar yo según yo me voy a meter 10 minutos a la mar y de repente estuve 50 minutos y 50 me di fíjense nada más este es un mono que no respira ¿ok? no respira y yo ya quiero con él o sea ya lo estoy acercando y demás porque estoy creando este vínculo y el sentido del tacto cuando yo activo la boca sí lo que va a hacer es que las manos van a buscar otros lugares te recuerdo siempre que el erotismo es con las manos abiertas no con las manos cerradas las manos cerradas crean un recovejo que no te permite pero si es así esta cosa sí fíjense recorres haces cuando alguien nadie se toca las tetas así para exponerlas te tocan las tetas para exponerlas con las manos completamente abajo completamente abiertas y expuestas a recibir los olores el placer del otro cuando yo recorro un cuerpo de esta manera la persona respira diferente y en el momento en que respira diferente el otro va a voltear a quedarme besar entonces cuando me quiere besar así de super lengua puedo empezar a morderle los labios sin arrancárselos y cuando haces eso la boca de la otra persona se estimula para empezar a mamar yo quiero que chupes que lamas que toques con la lengua y que erotices todo con la boca no solamente con palabras te piden que si puedes repetir lo de la respiración lo de la respiración yo aquí estoy con el guayabón y claro que si con muchísimo gusto respiración la respiración de agua taoísta para bajar la excitación del pene y permitir la excitación de todo el cuerpo es cerca del oído de preferencia en la parte de atrás del oído de la pareja para eso tienes que haberlo ensayado porque uno se puede muchas les dicen que les da tos por supuesto que el otro te va a poner la mano así de donde estás tocando y mira que fácil es que pueda ponerme la mano entonces si me pone la mano aquí en la entrepierna aunque no me te dé más a la hora que yo estoy respirando el otro también empieza a hacerlo de la misma manera entonces ya hay una vinculación de cuerpos no de cabeza sino hay una vinculación de cuerpos en el cual estoy logrando que el erotismo sea absoluto ahora también la respiración de agua yo anacerón a la gente que practicamos tantra también le pido que lo hagan en la genitalidad ¿por qué? porque si yo estoy teniendo al señor con una erección de pene y lo tengo aquí con los testículos porque yo les recuerdo que el tantra lo que sí tiene el tantra es que el tantra sí dura 4 o 5 horas y es una penetración sin que se quite la erección pero por el cambio energético pero hoy no estamos en clase de tantra y vamos a empezar con el 1, 2, 3 sí dime te preguntan que cómo es eso de la succión del testículo muy bien es que la succión del testículo es deliciosa relaja a los hombres increíble pero déjenme acabar primero con esta respiración de agua ok si está aquí el pene y yo tengo los testículos y de repente empiezo está recorriendo mi energía todo comúnmente se siente en el ombligo y se siente increíble cómo se hace la respiración cómo se hace lo de los testículos ok para no lastimar no, no, no por eso te dije esto se hace después de estar practicando es un arte por eso nosotros estamos en las artes amatorias no seas malita ¿me puedes traer de los huevitos de chocolate que hay en el en el kit de los dulces? sí para explicarles cómo se hace y déjame ver qué voy a tener bueno mientras me hacen el favor de traerme los huevitos para ver la succión de los testículos necesito tus preguntas te recuerdo que el hashtag soy parte de tu tribu estamos hablando de erotismo y sexualidad ya casi nos vamos necesito repetirte y recordarte que el día de hoy voy a estar en Magañísimo con mi amigo Luis Magaña y con a las 6 de la tarde y con Eduardo Ramos un gran sexólogo que hemos hecho cantidad de programas juntos vamos a estar en Magañísimo Facebook a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche como todos los martes con mi amiga Addis estaremos hablando de los tipos de orgasmos y cómo producirlos muchas gracias ok ya quedamos en que primero tienes que ensayar con hasta que tengas suficiente control tú en tu lengua y capacidad de succión fíjate bien la succión es así no es es se nota tú me avisas fíjate bien como que estoy jalando con el labio de abajo tienes que ensayar primero para hacer lo de los huevos lo de los testículos necesitas primero ensayarla ¿sí? no si no se lo vas a arrancar ok fíjate bien te digo que las guayabas son maravillosas pones y lo que haces es succionar con el labio de abajo ¿por qué? porque si succionas con el labio de arriba los dientes pueden lastimar y a un hombre que le rompes un huevo no te vuelve a dejar que te metas en sus zonas y no lo culpo no puede ser ok ahora ¿cómo se hace la otra succión? déjenme voy por un globo para explicarles y llenarlo atrás de la raya que estoy trabajando ok si soy súper 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 inventiva porque a mí cuando en una plática me preguntan pues hay que contestar ok ahí va el huevo ay ya se nos atoró el huevo a la mitad qué barbaridad ok aquí está un testículo y aquí está el otro testículo con un limón sería más fácil pero no sé si tenemos limones y no voy a molestar a las personas que nos están haciendo el favor de ayudarnos en la cocina no pues no imagínate no sé de qué si tenemos sí acuérdate que no tiene que ser un limón de los limoneros de los que me traen de tu casa sino sin semilla no un sin semilla pues no porque entonces no voy a conocer a un hombre así nunca ok vamos a ver si me pueden traer un limón pero este es la bolsa de a ver perfecto ay perfecto es un tomate parece más un testículo un tomate que un ok no seas malita aquí está enorme pero bueno no existe un huevo así pero bueno ok esta es la bolsa de testículos si ahí está otra vez el tacto lo que vas a hacer es el hombre va a tener cierta erección a la hora que tú empiezas a jugar con los testículos automáticamente se va a bajar el pene pero te repito se baja el pene no porque no tenga deseos sino porque está ya gozando ya en lugar de ser el único activo que te va a meter y sacar empieza a gozar entonces tengo al hombre ok testículos primero juego por eso te digo que el tacto el refinamiento de nuestros sentidos tiene que ver con el erotismo ok le jalo el huevo o sea le jalo el escroto esto se llama escroto donde no se ve Dios santísimo ok voy a dejar al mono porque entre el mono y el escroto ok vamos a ver si así se ve así se ve yo si estoy te vas a acercar un poquito tú te acercas y yo me acerco más a ver qué tal quedamos acercadas ok jalo no dije le arranco el escroto por eso nuevamente necesitas educar la sensibilidad para saber cómo se le hace ok jalo un poco no así no es así es así si tú jalas así tienes una garantía que no lo vas a lastimar sobre todo si lo haces con la mano que menos usas para lo cotidiano vas a jalar ok y lo que vas a hacer los testículos no 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 estoy sacando el dedo no no estoy haciendo nada al señor del huevo parece que te lo hice a ti ok comúnmente los testículos no son tan grandes como este tomate ok pero bueno a la hora que succionas es que si estuvo muy grande pero bueno no importa ok fíjate bien succiono es un trabajo de lengua no de sostenerlo con los dientes porque se la arrancas los testículos son una parte súper 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 sensible de los hombres y así como nosotros las tetas que no nos gusta que nos las agarren así bueno a ellos tampoco los testículos entonces lo que haces es que quedó muy grande el tomate te digo que no sabía no 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 comúnmente lo hago con canicas nada más que no pensé no pensé que me fueran a preguntar sobre el la mamada de ok ahí está nunca nunca te apenes con lo que estás haciendo si te sale bien o te sale mal no pasa absolutamente nada porque estás dando tanto placer y estás sintiendo tanto placer que la persona y la pareja no ve los errores sino ve la sensualidad y sabes que el que lo estés descubriendo de esa manera y le estés enseñando tú a él de él es precioso ok ahora sí por eso se llaman huevitos porque si parecen huevitos ahí está este si es el tamaño de un testículo lo otro lo otro es un poco demasiado grande para mi boca ok estoy jugando con el escroto lo bajo no lo arranco lo bajo lo relajo juego con el perineo y a la hora sí después de lamer el pene como helado me bajo huelo no sé si se ve se está viendo o aquí están los dos testículos puse cuatro huevitos ensáyenle con un globo porque de verdad estos sí los podemos lastimar y lo que quisiera es crear una confianza porque es algo también muy necesario en el erotismo una absoluta confianza ok entonces vamos para acá este es el que lo empieza a acariciar el labio bajo y cuando el labio bajo empieza a acariciar se empiezan a relajar los vas a sentir como se bajan y no tienes el miedo de que los dientes lo muerdan porque es el miedo más grande de los hombres entonces y luego ya como tengo una lengua entrenada me van diciendo si se ve bien por favor ya como tengo una es que como no sé si se está viendo ya después de que acaba un ejercicio me dicen que si lo repito porque no se vio nada entonces por eso lo digo ok dicen que al mismo tiempo tienes un ejercicio fácil bueno te voy a decir una cosa por supuesto por supuesto las taoístas tenemos una no tenemos comúnmente papada yo cumplo mañana 53 años gracias a todos ustedes por acompañarme de verdad gracias muchas gracias pero nosotros no tenemos papada si se dan cuenta yo no tengo papada porque es el movimiento de la lengua si no quieres tener papada olvídate de hacerte cirugías plásticas haz este tipo de ejercicio la lengua cuando la lengua no está ejercitada es cuando te sale papada y te salen bolas entonces vamos otra vez con la succión de los testículos testículo porque necesito que lo ensayes como si estuviera porque no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo acá entonces bajas el testículo lo sientes separas porque en la misma bolsita están los dos testículos no te metas los dos a la boca con uno y como si fuera un chupón lo que quieres hacer entonces repito la boca va a estar los labios son los que van a estar completamente acariciando y por supuesto ya con la práctica señores si esto no les fascina a ustedes necesitan empezar a probarlo porque de verdad no saben el placer que da y el separar el jugar con los testículos ya es una intimidad enorme entonces ya vimos que los ojos nos pueden excitar los sonidos con esta respiración o a su vez pero es lenta es lenta miren yo lo estoy haciendo y lo siento en la vulva luego dijimos que el sentido del gusto muy importante porque la lengua es el músculo que se va también bueno es el músculo más el más duro que tenemos el más fuerte que tenemos pero se va directamente a la genitalidad produce orgasmos por eso el primer beso cuando te besan en la boca o metes la lengua sientes ese shock eléctrico y es más fácil que distingas los tipos de orgasmos oído gusto vista bueno la vista deleítate con las formas con las erecciones con las inflamaciones con el vello público con las tetas erectadas y sabes que te vas a deleitar más con la cara del amante cuando quede completamente empapado como estoy yo en este momento y sobre todo con la manera en la que estás haciendo las cosas te pregunto si pueden practicar sin globo si pueden practicar sin globo podrías practicar sin globo con un trapo si pones un par empiecen con cosas chiquitas para que no se para que no se lastimen para mí el globo es fácil porque es mucho más fácil que esto pero puedes hacerlo fíjate y mucha gente va a decir ay Ana es que se ve la cara horrible y tú crees que te van a estar viendo la cara a la hora que le estés lamiendo los huevos va a estar enloquecido si algo le gusta a un hombre es que le toques los huevos y se los cepas tocar entonces ahí está el gusto y está el tacto creo que ya nos quedamos con todos saludos desde Pozarríjava California Ciudad de México Zacatecas Inglaterra Suiza Italia wow wow que regalo uff 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 y me acaban de dejar el corazón calientito o sea wow eso eso si es un regalo su compañía su estar y su apertura de mente es de las cosas más impresionantemente hermosas que yo puedo recibir vamos a cerrar por favor vamos a ir cerrando espero que esta parte de que es el erotismo es la búsqueda del éxtasis no es un chas chas es la búsqueda del éxtasis lo que nos lleva al placer completamente erótico sexual quería darle dos puntos les voy a dar bueno tenía yo seis puntos nada más les voy a dar dos puntos para que empiecen ustedes a sentir una relajación en su cuerpo y que puedan empezar a tener una libido más alta la semana pasada les había dicho que en la base de la nariz se tenían que tocar ahora es en los en la terminación de los agujeros nasales si tú lo haces hacia abajo lo vas a sentir completamente en los testículos o en la vulva es aquí la la reflexología vietnamita que tiene que ha ayudado muchísimo a la reflexología taoísta es la que nos dice si dime instagram y youtube que les diga que hay instagram que hay youtube que estamos hablando de erotismo y que españa morelos panamá perú canadá wow canadá wow wow esto es éxtasis para mí muchas muchas gracias wow nariz con la punta de una pluma tocas nariz con la punta de una pluma aquí donde acaban los orificios y vas a empezar después de un par de minutos a sentirlo en otras partes hay muchas personas que dicen es que me empiezo a excitar está perfectamente bien si estos puntos te cuestan trabajo vete en ángulo a las partes de la nariz donde acaba la nariz bajas entre la boca y la nariz no es exactamente el colmillo la vez pasada les di colmillo esto es un poquitito más cercano les digo que está muy 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 todo esto es genitalidad para nosotros pero vamos uno por uno y ahorita lo que vamos a activar es el deseo erótico más que las ganas de coger es las ganas de sentir en francés se dice prende moi o sea agárrame y eso es eso es lo que lo que me encantaría que empiecen a sentir ganas de que te toquen aquí están los puntos si está siendo muy difícil para cada uno de ustedes váyanse para acá le estoy dando seis puntos estos dos de acá estos son impresionantes sobre todo después de manejar la lengua como la manejamos el día de hoy fue impresionante me divertí muchísimo de verdad me divertí enormemente el día de hoy en el programa te recuerdo que los puntos de placer siempre son importantes forzar el orgasmo forzar el placer déjame terminar por favor forzar el placer no es erotismo eso es una ansiedad sexual que no nos funciona a muchos yo te recuerdo que mundana está hecho para y contigo es donde desaprender siempre va a ser divertido y tener y sentir tener tiene sentido te recuerdo que el día de hoy a las seis de la tarde voy a estar con mi amigo Luis Magaña y con mi queridísimo amigo Eduardo Eduardo Ramos hablando de sexualidad en la pandemia por favor conéctate y a las ocho de la noche con Adis estaremos hablando de cómo explorar diferentes tipos de orgasmos algún día les dije que había catorce y Adis me dijo hablemos de cuatro de ellos así es de que eso es lo que vamos a hacer nuevamente agradezco infinitamente a ti y al universo haberme acompañado este año y espero estar muchísimo tiempo acompañando pero sobre todo disfrutando y celebrando la vida a través de el placer y el día de hoy solamente quiero decirte que no has hecho otra cosa te lo entrego con una gratitud inmensa y yo te veo la semana que entra hablando de más placer gracias gracias